Peter Fajardo envía comunicado tras declaraciones de Greg Mitchell, busca ensuciar el estreno de EEG. Tras las declaraciones del modelo belga Greg Mitchell, quien aseguró que Peter Fajardo le ofreció salidas al cine y a otros lugares, el productor de Esto es Guerra decidió enviar un comunicado al respecto. En su breve pronunciamiento, Peter Fajardo indica que intentan ensuciar el estreno de Esto es Guerra, que este lunes emite el primer programa de su temporada de aniversario, comunicado de Peter Fajardo. Ante las declaraciones emitidas sobre mi persona por el señor Greg Mitchell en el programa Amor y Fuego, me veo en la necesidad de anunciar que tomaré acciones legales contra el señor Greg Mitchell y contra las personas que sean cómplices de este delito. Quiero aclarar que dicha información no corresponde a la verdad, y es lamentable que no se haya verificado o presentado pruebas de lo que se dice públicamente. Es evidente, que más que causarme un daño moral a mi persona, lo que se busca es ensuciar el estreno de la nueva temporada de EEG, el programa en vivo más exitoso de la televisión nacional durante 10 años. Agradezco, su difusión.